Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy venimos para comentar la película de Cuando acecha la maldad, la ganadora a mejor película en el pasado festival de Sitges. Cuando acecha la maldad nos va a contar la historia de dos hermanos, Pedro y Jimmy. Estos viven en un pueblo remoto y cuando conozcan a un hombre infectado por fuerzas malignas, deberán evitar la entrada del mal a su pacífico mundo. Pero los hermanos descubrirán la terrible verdad. Ya es demasiado tarde. El mal ha nacido y todo va a ponerse muy, pero que muy, tenebroso. Cuando acecha la maldad es, sin duda alguna, una de las películas que yo más ganas tenía de ver en este principio de año. Y la razón es muy sencilla. Que haya ganado el premio mejor película en el pasado festival de Sitges, además de venir con muy buenas críticas, muy buen recibimiento por parte del público, entonces las ganas eran claras. Además que la película es de terror, por lo que ya es suficiente para que yo esté emocionado por verla. Para el que me conozca sabe que me encanta el terror. Es una de mis generos favoritos, por lo que estaba como loco por verla. Y si a eso le sumas que la película está dirigida por el director argentino, Demian Rugnar, que en el año 2017 nos sorprendió a todos con aterrados, pues más todavía. O sea, yo entré a esa sala con una fe por esta película impresionante, o sea, inalcanzable. Y puedo decir con mucha seguridad y mucha felicidad que Cuando acecha la maldad es una de las mejores películas de este siglo y una de las mejores películas de terror que yo he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. Voy a empezar comentando lo que para mí es lo más importante de esta película, y es ofrecer algo nuevo y distinto, un soplo de refresco para el cine de terror actual. Me guste más o menos, pero soy el primero que tiene que admitir que el cine de terror en estos últimos años, la mayoría de producciones son películas demasiado simples, demasiado planas, y que siempre proponen lo mismo. Llega un punto en el que las películas originales escasean. Todos son o remakes, o secuelas, o cuartas partes, o películas que ya hemos visto un millón de veces antes. Por eso, producciones como Talk to Me, Thanksgiving, Boutile Miedo, que quieras o no proponen algo nuevo al género, o simplemente mejoran y proponen lo bueno que es el género del terror. Y sin duda ocurre lo mismo con esta cuando acechan la maldad. Es increíble la cantidad de imágenes potentes, aterradoras y perturbadoras que nos ofrece esta película. Por supuesto que no voy a hacer spoiler, pero hay secuencias, hay momentos que no se me van de la cabeza. La vi hace tres días y de verdad que hay cosas que no consigo sacar de mi cabeza de lo alucinante que me parecieron. O sea, no solo por el apartado de terror, que ya da bastante miedo, sino por la realización, cómo está todo narrado y cómo está todo contado. Demian Rubnar construye un alma, un simbolismo, un entorno dentro de su historia que hace que siempre sientas incomodidad en el cuerpo o sientas que algo no está bien o que algo va a ocurrir. La tensión, la adrenalina, el terror va subiendo por momentos, lo que hace que te adentres más en la historia y te sientas un personaje más. Pues como siempre, estamos acompañando a estos dos hermanos, Pedro y Jimmy, te hace muy fácil empatizar con ellos y más cuando ellos mismos están sintiendo todo esto por primera vez, por lo que te es aún más fácil adentrarte uno más en el título más de la historia. Cuando fecha la maldad, construye un terror rural al más puro estilo de Wolf Creek, la casa de los mil cadáveres o la bataza de Texas. De verdad que hay momentos de quedarse sin aliento, de sorprenderse por lo que estás viendo en pantalla y sorprenderse de hoy con una película de terror es muy pero que muy complicado. Sí debo admitir que he visto a mucha gente quejándose sobre el hecho de que quizá el protagonista Pedro no es la persona más lista, no es la persona más inteligente, pero yo lo entiendo, o sea, lo puedo ver a que es una persona que nunca ha habido esto, no sabe qué hacer, comete errores, por supuesto, y en ocasiones es una persona egoísta, una persona que no piensa las cosas antes que hacerla, pero hay que pensar que todo esto es nuevo para ellos, para su familia, para Pedro, para Jimmy, por lo que podemos llegar a empatizar con ellos. En el apartado técnico contamos con una fotografía y una dirección fantástica. Ya en Aterrados, de 2017, se veía un sello personal, un sello autoral por parte de un cineasta que tenía muy claro la puesta en escena y muy claro cómo quiere manejar la cámara, pero aquí, cuando se echa la maldad, lo eleva a la máxima potencia, ofreciendo un sello de atonticidad único de un director de terror emergente en este género. En definitiva, esta película es una mirada realista y ordinaria que se transforma en terror fantástico lleno de violencia e incertidumbre, porque si la película tiene violencia explícita, sangre y gore, a rabiar. Además, que la sangre y la violencia no están metidas por meter, tiene un sentido de estar en la escena y por qué estamos viendo eso. Quieren contarte algo, quieren mostrarte algo, quieren hacerte sentir algo, sentirte miedo, terror, angustia, malestar, incomodidad, y en ese sentido, cuando se echa la maldad, da en el clavo. La verdad que yo estoy totalmente entregado con esta película, me parece una de las grandes películas de terror de los últimos años, ya lo que se corona como una de mis películas favoritas desde 2024, y una película, de verdad, sorpresiva, sorprendente, arriesgada, y muy, pero que muy buena. Esta película está hecha por y para los fans del terror. Cuando acecha la maldad, sin duda que se va a convertir en un clásico absoluto del cine de terror. Mi calificación final para cuando acecha la maldad es un 9, un sólido 9, y yo feliz, feliz de que este género triunfe y no deje de sorprendernos. Pero bueno, si has visto esta película, me puedes dejar aquí abajo en la descripción, ¿qué opinas de ella? Como siempre, dame el like, suscríbete, activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos y que me digas cuál es tu película favorita de terror en Argentina y si has visto esta película, si has visto Aterrados, ¿qué prefieres cuando acecha la maldad o Aterrados? Pero bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, y a cuidas, chavales. Los tiempos de la fe se terminan rápido.